qué tal buenos días otro día más de pesca aquí andamos vamos a ver ahorita con qué tiramos unas gomitas algunos duros y a ver que se los pega chingón la playa está vamos a tirarle chulada de cerro y andamos como los chivos del pedreguero buscar otro caso más adelante a ver a ver está yendo y malos no ve que chulada qué cosa tan bonita neta pero hacer para bajar que será que será que será lo que será si güey veremos algo bueno no 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 Vamos hijo de la chingada Ya se loco No No veo güey Algo blanco con ellos sufrir. ¡Un toro! ¡Wey, está grande! ¿Te cuajaste, loco? ¡Agua! ¿Es pinza? ¡Una cabrilla! ¡La estoy con Panono! ¡Qué chulada de playa! ¡Lástima que no haya salido nada! ¡Vamos a ir ahora a aquel cerrito de allá! ¡A ver qué! ¿Qué pone? ¿Qué se pone? Perdí una toriza que agarremos. Ya empezó el aire, temprano. Y ya está bajando machín la marea. Hace rato que veníamos, estaba bien seco. La arena y andamos batallando. Se lo andaba queriendo quedar la... La colorada. ¡Vamos, hijo de la chingada! ¡Vamos, hijo de la nga! ¡Vamos, hijo de la chingada! ¡Vamos, hijo de la chingada! ¡Vamos, Okayo! ¡Vamos! Con una goma, Perla Con una caramelo Mi fuerza va a ir tirando Cuatro pulgadas Las pueden encontrar en la tienda Pesca kilómetros de 41 Nos esperamos de ahí, señores Y ya otro, jajajaja Vamos a salir, ¿qué onda? ¿Se fue? Mira, Daniel, ven, sácalo tu hijo ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 tú dices cuando te ayude chalar tú dices cuando ya te ayudo una sirena una sirena daría a música la chingada espérame espérame que suba la ola que suba la ola con el dedal wey no te ves el dedal deja que suba la ola buena curvina wey ya se hubiera ido a la chingada cabrón aguanta y aguanta a la pecera a la pecera a la pecera vamos a pasear al torito tenen el paseo para que se pase el agua a darle pero vamos a soltar resulta muy hijo este lo voy a ganar lo de la línea así 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 ay la vecita al dios grande el que sacaste ey cálmate cálmate te vamos a liberar dile te vamos a liberar pero cálmate tranquilo tranquilo dile tranquilo tranquilo dile ay wey está bien grande va que está chillando ahí está qué celúres está saliendo efectiva también échalo para el agua hijo acá irá acá bueno acá irá Daniel ah bueno cuando tú quieras 5 ah vamos a ver qué Gracias por ver el video.